Como te lo prometimos antes del corte, está nuestro invitado con nosotros Martín Zeffel y vamos a meternos de una con él en esta asociación civil con la que él colabora hace muchos años con este informe. Después charlamos. Nosotros empezamos en el 92 por la necesidad que había de alimentos, pero al poco tiempo de empezar haciendo la comida para la gente del barrio ya empezamos con guardería. Esto era un galpón semi destruido, sin nada, con piso de tierra, había con mucho para hacer. Muchas veces daba gana de bajar los brazos, al ver que faltaban tantas cosas, faltaba hasta lo elemental, el kilo de arroz para el día. Acá tienen actividades a lo largo del día. Funciona para los chicos los apoyo escolar desde las 8 y media y terminamos con Juegoteca a las 20. La idea es que ellos estén contenidos, que estén haciendo algo que les sirva, que sea de utilidad, pero a la vez aprendan valores. Para hacer esta parte edilisiamente había unos matrimonios alemanes que impulsaron entre sus ciudadanos. Cuando llegó el grupo de alemanes en el año 98 también llegó Martín Zeffel. En ese momento nosotros no teníamos tele, la verdad que no sabíamos quiénes eran. Nosotros supimos después que era Martín. Él viene colaborando desde hace muchísimos años. Nos equipó la cocina, el espacio para los chicos para que puedan comer dignamente porque las mesas que teníamos estaban muy deterioradas. Y él está atento siempre a las necesidades, a veces dentro de sus tantas preocupaciones yo le hago un llamadito, le digo mano y me atiende siempre. A mí me gustaría que los chicos tengan oportunidades y que este espacio se use para que estudien, para otras cosas, para que ellos puedan comer con su familia. Bueno, estamos sabiendo de qué se trata la voluntad del cielo. Ya esta mujer que Martín dijo le hace honor a su nombre, cielo, ya nos adelantó. Martín, ¿cómo llegaste a este lugar? Estoy un poco emocionado. Sí, estás muy emocionado. Sí, porque me acuerdo que lo que estás viendo vos no era así. No era así. Esto nació como un comedor, ¿no? Sí, la verdad que nació como un comedor de ayuda a los chicos y yo venía queriendo trabajar socialmente sin saber cómo abordarlo y la verdad que tenía ganas hace mucho tiempo. Viste, a medida que vas creciendo es como el tango, te empieza a doler mucho la herida ajena, ¿no? Entonces es como, no sabés dónde y cómo canalizarlo. Y siempre desde el lugar que vos llegás sentí que todo es poco porque, gracias a Dios, tenés una buena vida. Sí, pero siempre lo que uno puede llevar es mucho para quien está necesitando de otra mano más. Me vino a buscar una amiga mía, Patricia Sepiurka, nunca me voy a olvidar. Y me dijo, mirá, hay un lugar en Ciudad Oculta, bastante heavy, bastante complicado, pero que está necesitando ayuda. Y yo dije, bueno, vamos. Y la verdad que fue muy fuerte llegar. Es un lugar donde no entras con el auto, tenés que entrar acompañado con todo lo que eso significa. Es un lugar bastante... era un lugar bastante inseguro. Y bueno, me encontré con una cantidad de chicos comiendo en el piso, con un lugar muy frío, con entradas de agua y demás. Y con esta señora que es verdaderamente alguien caído del cielo, que con todas las dificultades, con todos los insabores, laburaba de manera incansable para que los chicos tuvieran su comida, su olla de comida caliente. Y bueno, ahí dije, acá me quedo. Y así empecé y tuve la oportunidad en un momento de comprar un remate, un restaurante que estaba en remate. Y bueno, ahí le llevamos 70 mesas, 70 sillas, le llevamos dos heladeras, mostrador, me acuerdo, horno para pizza, todo lo que tenía el restaurante. Que lo pude pagar como con cuotas, el tipo que estaba tenía que venderlo. Y la verdad es que empezamos a generar un vínculo que fue, para mí, muy enriquecedor, muy fuerte. Los he ayudado a lo largo de todos los años. He logrado que algunas obras de teatro vayan a beneficio. Hemos terminado todo lo que era la obra dura. Se pudo hacer un jardín materno infantil. No entro más agua. No entro más frío. No entro más frío. Y todo muy lento y con mucho esfuerzo. Por supuesto, sumado a otro montón de gente que también, por su lado, hacía lo que podía. Y bueno, cuando los veo hoy, siento que tienen dentro de todas las necesidades un lugar donde aprender. Un lugar donde les hacíamos cursos de costura, cursos de fotografía. Los he llevado obras de teatro y cuando les ves las caras en la calle Corrientes, a punto de entrar una obra de Cris Moreno en aquel momento. Decís, porque uno cree que dándoles de comer de alguna manera, o que ellos tengan una comida, eso es lo mínimo indispensable que tiene que tener un chico. Yo creo que tiene que tener una inserción social, poder disfrutar, compartir. No debería ni que discutirse el tema de la comida, ¿no? Digamos, desde la panza llena en adelante. En adelante. Pero claro, hay otro hambre también, el cultural, el... Tratar de que tengan una inserción en la vida, que gracias a Cielo y a todo lo que se hizo y gracias a Educación y a todos los planes de ayuda que se han hecho como para que los chicos puedan tener hoy hasta salita de tres y que tengan con la gente de Educación y Desarrollo Social. Y siempre han tenido alguien que... Siempre hemos tenido alguien que nos ha escuchado como para poder ayudarlos. Entonces... ¿Y cuánto te han ayudado ellos a vos, Martín? Porque vos estabas en una búsqueda, tenías una energía para destinar y encontraste dónde canalizarla. ¿Y qué te pasó a vos? ¿Qué fue lo que ellos te dieron a vos? Yo creo que... Ellos me hicieron mejor persona. Yo creo que ellos me mostraron... Ellos tienen siempre una sonrisa. Ellos, cada vez que vos vas, nunca te preguntan qué me trajiste, sino cuándo vas a volver. Hubo un chico que a mí me dijera qué me trajiste, me trajiste un regalo. Yo siempre llegaba con cosas, hacíamos para el Día del Niño, conseguimos varias veces la cámara de juguete y le llevábamos cosas. Pero siempre la necesidad era cuándo vas a volver. Y la realidad también es que muchos chicos, que los padres los dejan y los van a buscar. Entonces digo, son realidades muy duras. Y no es que no los van a buscar porque están peleándolas como pueden también. Sí, como pueden, los judicializados. Yo creo que uno... A mí me bajaron a la tierra de una manera brutal. Me ayudaron a entender un montón de cosas. Me ayudaron a tomar contacto. Si bien siento que fui toda la vida una persona con contacto con la realidad de la gente, pero no de manera tan cruda. Y la verdad es que fue un aprendizaje mutuo. Porque nunca me voy a olvidar una fiesta de reyes, que fui a comer con ellos y bailamos cumbia y nos quedamos. Yo fui con mis hijos. ¿Sí? Yo fui con mis hijos y con mi mujer. Y bueno... ¿Cómo reaccionaron ellos al ver, al tener contacto con esos chicos, con ese lugar? La primera reacción fue cuando llegamos a casa y Pedro tiró un pan y luego le dijo, Pedro, ¿no viste que los chicos no tienen para comer? Le dijo. Claro. Entonces dije, ya está. Es como... Digo, no hay mejor educación que poder tomar contacto con la realidad. Con la realidad. Y son momentos que no te los olvidás nunca, ¿no? Porque tenés que navegar en esas aguas y tratar de hacer que con ese pequeño grano de arena que uno aporta, las cosas sean mejor para ellos. Y hoy ves un lugar, como el que estás viendo ahí, que es un lugar con obra, como te digo, dura, con ventanas, con puertas, con una vida digna y con un montón de necesidades. Con un montón de necesidades. Que no soy yo ni ninguna otra persona los encargados de solucionarlas. Para eso hay un estado, para eso hay una estructura que se ocupa y se está ocupando de que todo eso esté mejor. Martín, como actor, el actor tiene como las emociones entrenadas, ¿no? Y una cosa quizás es expresar a partir del trabajo ciertas cosas y otra quizás vivenciar satisfacciones personales. Entonces, ¿se puede comparar el éxito más grande que has tenido a nivel profesional con el crecimiento que has visto de historias de vida en esta fundación? Mirá, yo creo que es incomparable. Yo creo que hay momentos en la vida profesional de uno que tienen que ver con una parte de tu vida. ¿No? Y creo que esto tiene que ver con otra parte de tu vida. Yo creo que no son sensaciones comparables ni se les puede buscar un parámetro. El éxito profesional es fantástico porque desde que vos soñaste con hacer lo que amás hacer, a que te vaya bien, allá a tener trabajo en realidad de lo que amás hacer, es una maravilla. Yo siempre digo la discusión del prestigio cuando se planteaba, no, pero si haces esto, que si el prestigio... Para mí el prestigio es la persona que sale todos los días de su casa a buscar el mango, lo trae y le da de comer a su familia. Es una persona prestigiosa. Nosotros tenemos la suerte de estar detrás de una cámara y que la gente nos conozca. Pero hay un montón, millones de personas muy prestigiosas que están a laburar a las 3 de la mañana, se cagan de frío, llegan a su laburo, ven a sus hijos muy poco tiempo. Muy poco tiempo, digo. Me parece que si queremos hablar de prestigio y demás, tendríamos que ir mucho más ahí que al éxito de un programa de prestigio, que es absolutamente relativo y aleatorio porque así como te va bien, sin ningún conocimiento de causa, te va mal. Entonces vos decís, si tenemos que hacerlo pasar por ahí, yo creo que el éxito está en hacer lo que uno quiere de la mejor manera posible. Después soltar y que el resultado sea el que tiene que ser porque no depende de uno. Entonces, esta experiencia en Voluntad del Cielo, ¿qué te ha aportado a vos, en tu alma? Todo, todo. Me hizo sentir feliz, me hizo sentir triste, me hizo pasar por todas las sensaciones porque sobre todo me hizo valorar, valorar todos los días, valorar todos los días la suerte que uno tiene de llegar a una casa calentita, sabiendo que va a tener una comida rica y que va a poder disfrutar y charlar con sus hijos y darles una ropa y hacerlos pasar una buena vida y darles opciones y elecciones. Porque como dijo Karina recién, la panza llena no se puede discutir. El tema después es que los chicos tengan opciones, hay gente que no tiene opción. Y frente a la nueva opción, entramos en una zona muy delicada. Porque la nueva opción te lleva a lugares que no están buenos. Que puedan tener un sueño, que puedan tener una perspectiva de vida de otro lado, que puedan empezar a cumplir, ya sea por estudiar, por el deporte. Una contención que los saques de la calle y de todo lo que traes. Absolutamente, creo que entre todos tenemos que lograr que los chicos salgan de la calle, tengan mayor opción, si no es a través del estudio, que sea a través del deporte, a través del arte, pero que salgan de ese lugar en el que están tan desamparados, de alguna manera, y entren a un lugar donde tengan un marco de contención. Para poder, desde ese lugar, con un poquito más de tranquilidad y de paz y de amor, poder pensar. Ahora, Martín, recién mencionabas que están recibiendo apoyo del Estado para esta fundación. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Se logró? ¿Fue sencillo o no? Sí, yo creo que el Estado está haciendo nosotros en la ciudad. Siempre el Ministerio de Desarrollo Social nos ha ayudado, ha tratado de estar cerca. La verdad es que en su momento la Ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, que hoy es gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, después Carolina Stanley, siempre han trabajado y han tratado de estar de la manera más contundente posible, teniendo en cuenta que es mucha la gente que necesita ayuda y que nunca alcanzás a cubrir todo. Pero siempre han estado cerca para tratar de darnos la mayor cantidad de opciones posibles dentro de sus posibilidades. Entonces, que en líneas generales lo han hecho y casi indirectamente con cielo, porque es algo de lo que yo no he participado más que en la insistencia, como tantas otras personas que ayudan a comedores para que puedan acercarse a quien les puede dar la ayuda verdadera, la ayuda más grande, que te den un plan trabajar para poder hacer la obra, para que vaya gente a trabajar, digo, poder terminar con eso, porque eso no lo terminás con los chicos. Eso no lo terminás con gente grande que tiene que laburar ahí y laburaron muchísimo. Qué lindo, Martín, porque, digo, qué linda esta parte en donde podés ayudar a un lugar como este, siendo actor y teniendo los éxitos que has tenido y que seguís teniendo, también le das mucha visibilidad. Hay mucha gente que tal vez ahora quiere contactarse, prestar su tiempo, donar algo. En ese caso, ¿cómo se contactan con cielo? No, ellos tienen, si vos tenés una dirección, que yo... Contacto, arroba, la voluntad del cielo, punto org, que lo tenemos en pantalla, punto ar. ¿Y cómo puede colaborar la gente allí? De todas, mirá, lo que uno tiene que saber es que todo lo que uno hace, yo, por ejemplo, a lo largo del camino, un montón de gente me dice, ¿cómo puedo ayudar? Hay mucha gente que te voy a ser sincero, me ha dicho, Martín, yo te ayudo, pero no me lleves más. ¿Por qué no se lo bancan emocionalmente? Gente muy querida por mí y muy talentosa y me ha dicho, mirá, yo te ayudo en lo que vos necesites, pero no me lleves, porque me hace mal. Claro, sí, sí, hay gente... Y hay gente que lo puede bancar y gente que no lo puede bancar y vos tenés que entender que así es. Que también está bárbaro poder, no lo puedo decir. Exactamente, totalmente. Ahora, uno puede colaborar de todas maneras, porque cualquier cosa que vos tengas, a ellos les va a servir, desde ropa, desde comida, desde ayuda, es decir, yo todos los meses les voy a dar 500 pesos, de todos los meses les voy a dar 100, les voy a dar comida, les voy a dar... O voy, o voy, voy a dar una mano, voy a estar. O voy, exactamente, ¿entendés? Yo, por ejemplo, llevé durante un año un grupo de chicas que les enseñaba a leer, y a escribir, ellas tenían esa inquietud, era gente joven que tenía ganas de estar, venían, ayudaban, les enseñaban a leer a los chicos, tomaban contacto, los chicos están felices, los chicos quieren, los chicos se arreglan con cosas tan simples en el fondo. Sí, con el afecto, con el afecto que cada uno se lo puede mostrar de la manera que sea. Por eso, ese tema es tiempo, a veces tenés más tiempo, como yo le digo, porque ella me contiene a mí, ¿no? Yo me siento culpable, le digo, cielo, no estoy pudiendo irme, se olvidaba, no importa, ella tiene una necesidad puntual, me llama, fíjate si me podés ayudar con esto. Digo, tenemos una relación extraordinaria, desde el punto de vista de que los dos, no hay reclamo. Claro, no. No hay reclamo, cero reclamo, hay intercambio permanente, el reclamo es cero porque ella sabe que en la medida que yo puedo estoy, y en la medida que no puedo no estoy, porque a veces, vuelvo a repetir, yo no me lo tomé como una, yo digo, uno tiene que hacerlo también en la medida de sus posibilidades. Exactamente, y verdadero, esa es la manera de ver. Porque cuando vos querés darle más de lo que en realidad podés darle, terminás complicándolo. Martín, cómo nos encantó que hayas venido, te agradecemos mucho, que hayas venido a pura vida cada día. Para mí un placer. Y felicitaciones por esta obra y por este compromiso, ojalá podamos contagiar a mucha más gente. Ojalá, ojalá. Gracias a usted por invitarme. Gracias, muy bien. Bueno, vamos a un corte entonces. Sí, vamos a un corte. Enseguida volvemos con más pura vida cada día. Vamos a un corte, vamos a un corte.